Evangelio de hoy, 3 de octubre. La lectura es tomada de San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 12, los discípulos enviados a misionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir, y les dio estas instrucciones. La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen tanto al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en el camino, sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, su paz recaerá sobre ellos, si no, regresará a ustedes. Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, si al entrar en un pueblo, los reciben bien. Coman lo que les presenten, sanen a los enfermos, que haya en él, y anúncienles, está llegando a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en un pueblo, y no lo reciben bien, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos sobre ustedes, en señal de protesta. Pero sepan, de todas formas, que está llegando el reino de Dios. Les digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.